Segundo año consecutivo, el tradicional desfile militar se realizó sin público debido a la pandemia de COVID-19. Durante su intervención, el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez rememoró las históricas relaciones que unen a ambos países. No olvidaremos nunca que gracias al apoyo de muchos amigos mexicanos, Sarpol Yate Granma de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956, de esa histórica embarcación descendió siete días después, el 2 de diciembre, el recién nacido ejército reverde que venía a libertar a Cuba. Tampoco olvidamos que a sólo unos meses del histórico triunfo de la Revolución, en 1959, nos visitó el general Lázaro Cárdenas. Su voluntad de estar junto a nuestro pueblo, a raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón, en 1961, marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció las palabras de su par cubano. El día de hoy recordamos esa gran gesta histórica y la celebramos con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes. López Obrador llamó respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba. Porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos, dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que este, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. El mandatario mexicano consideró al bloqueo como una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos y llamó a recurrir al entendimiento. Es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. López Obrador llamó al presidente Biden a trabajar con grandeza y lo exhortó a poner fin a la política de agravios contra nuestro país. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tassé.